Música Existe una aplicación que se llama Value que nos da la opción de enviar ya sea de pesos a bolívares o de dólares Value que es una alternativa como criptomoneda que implementaron entre usuarios Value para mantener los activos en una moneda que esté a la par con el precio del dólar americano Música Pero al ya saber, al conocer las herramientas y saber el proceso que debes hacer pues bueno, se hace obviamente que aumente la adopción y que aumente esa técnica de enviar dinero a nuestros familiares en cualquier parte del mundo El uso exterior que tiene para el venezolano las criptomonedas evidentemente por un pago de bienes y servicios muchos venezolanos que en la situación que tenemos en el país están trabajando desde el país para afuera de la nación y han convenido en el pago de criptoactivos como una forma ante la ausencia de cuentas bancarias en el extranjero No todos los venezolanos tienen la oportunidad de tener una cuenta en el exterior para ser remunerados y van por el tema de los criptoactivos Música Música